Bueno, pues decía que es un placer estar aquí, me agradezco mucho a la organización la ocasión de dirigirme a este auditorio y contarles mi experiencia en el que ha sido, ya les anticipo que ha sido tremendamente positiva de participación en este programa Europa Creativa. Un programa en el que, como pueden ver ustedes, la arqueología y en concreto la prehistoria parece que tiene mucho éxito, porque aquí se ha mostrado otro estupendo proyecto, el de Han Paz, que ha llevado mi colega Hipólito Collado, que es técnico de la Junta de Extremadura y que, bueno, pues lo conocía también directamente por otro lado. Bien, el proyecto Common Cultural Connections es un proyecto que se orienta fundamentalmente a la difusión científica y a la integración del conocimiento científico y cultural en ámbitos a los que normalmente no llega. Generalmente hay un tipo de público de personas interesadas en la cultura, que van a conferencias, que van a exposiciones, que buscan ellos mismos el acceso a este tipo de recursos. Sin embargo, nosotros detectamos, digo nosotros, el consorcio que formó este proyecto, detectamos que hay una serie de sectores sociales a los que normalmente estas cosas no llegan. Y no necesariamente por falta entero, sino porque son personas que piensan que esto no va con ellos o que les resulta difícil acceder. Por ejemplo, áreas rurales, por ejemplo, escolares, por ejemplo, personas de lo que se ha dado a llamar la tercera edad. Entonces, nosotros lo que tratábamos era de acercar un aspecto generalmente mal conocido de nuestro patrimonio cultural, ese tipo de conocimiento. Bien, uno de los problemas más complicados que tiene el enfrentarse a este tipo de convocatorias, y no solo es el caso de Europa Creativa, sino la mayor parte de las convocatorias europeas, es el crear el consorcio. Ustedes han visto en las intervenciones previas que es necesario juntar socios de varios países, dependiendo del nivel de complejidad o de presupuesto al que usted se enfrente. Bueno, esto realmente nosotros lo teníamos ya prácticamente resuelto. Probablemente el consorcio existía o la red de colaboración existía antes de que nos enfrentáramos al problema. Nosotros habíamos colaborado ya anteriormente, los socios que partidamos en esto, en otro programa europeo, el programa COST, en una acción que se llamaba Splash COST, no es broma, el nombre es un poco de coña, pero quiere decir Submersed Prehistoric Archaeology and Landscapes of the Continental Chef, es decir, arqueología prehistórica sumergida y paisajes de la plataforma continental. Eso es Splash, pues claro, suena caer al agua y se trató de darle un poco de gracia al título. Bueno, era un programa para intentar estudiar la arqueología sumergida, es decir, los restos prehistóricos que están bajo las aguas del Océano Atlántico, del Mediterráneo, en fin, de los mares que rodean Europa y ahí coincidimos con varios de los socios que, bueno, básicamente con uno de los socios que participaron con nosotros en este proyecto. No sé si les dije que este es un proyecto hispano-franco-británico. Los tres socios éramos la Universidad de Cantabria por España, la Universidad de Rennes por Francia y el Maritime Archaeology Trust, que es una, bueno, lo que llaman los ingleses una charity, es una especie de sociedad sin ánimo de lucro orientada al estudio de la arqueología subacuática y que está radicada en Southampton, en el sur de Inglaterra. Entonces, bueno, ya los conocíamos todos los miembros de este consorcio y, además, algunos de ellos habían participado con nosotros en un proyecto de investigación financiado por el Plan Nacional de IMAX-EMASI, que se llamaba COASTRANS, en el cual tratábamos de estudiar, digamos, las adaptaciones costeras de los grupos de Francia, de Francia, perdón, España, Portugal y Gran Bretaña, en la transición de las últimas sociedades de cazadores a las primeras sociedades de campesinos. Ahí habíamos colaborado con nuestros socios de la Universidad de Rennes. Pues bien, el proyecto, ¿qué es lo que trataba de transmitir? ¿Qué información tratábamos de exponer? Bueno, en primer lugar, un panorama muy distinto con respecto a la actual, una Europa en la cual el paisaje era muy distinto, una Europa que era más grande, torna una tercera parte de lo que era Europa en la edad del hielo, ha sido sumergido en la subida del nivel de las aguas después de la última glaciación. Todo eso que ven ustedes en el mapa en rojo son zonas continentales que existían y por las cuales circulaban nuestros antepasados prehistóricos, pero que hoy en día están debajo de las aguas del mar y, por tanto, los restos arqueológicos de esas actividades están ahí abajo esperando que alguien con mucho dinero las vaya a explotar. Sobre todo hay una zona llamada Doggerland, que está entre Dinamarca e Inglaterra, donde han aparecido muchísimos restos arqueológicos. Aquí tienen una foto en la cual pueden ver ustedes un mamut pescado en las aguas del Mar del Norte. No sé si saben ustedes que la mayor parte del marfil que se comercializa ahora mismo viene del fondo del mar, de restos paleontológicos sacados del fondo del mar. Y esas comunicaciones entre lo que hoy en día es Francia, España y Gran Bretaña no se acaban ahí, sino que hay algunos casos muy interesantes de contactos culturales en momentos posteriores. Pueden ustedes aquí dos ejemplos de arte rupestre muy parecido. Uno venido de Cornuayes, otro venido de Galicia. Algunos elementos que nos muestran el tránsito a través de los mares de las poblaciones de la prehistoria. Por ejemplo, este es un puñal de cuarzo aparecido en un momento megalítico en Sevilla, cuyo mango y cuya funda estaban construidas con marfil venido del norte de África. En este mapa ven ustedes sitios del sur de España donde se han encontrado restos de marfil procedentes del norte de África y también de Asia Occidental. Y otros ejemplos notables de paralelismos como el que pueden ver entre esta especie de coronas de oro aparecidas en Guipúzcoa y en el oeste de Alemania. Otro ejemplo que tienen ustedes aquí, los llamados discos de Oviedo, que son dos adornos de oro de tipo claramente irlandés, probablemente importados de Irlanda. Y ven ustedes un pariente cercano procedente de esa isla en la foto de la derecha. Pues bien, nosotros lo que tratábamos era de acercar este conocimiento a las personas, es decir, no traer estos grupos de chavales, estos grupos de personas que viven en comunidades rurales, estos clubes de la tercera edad, no acercarlos a ellos al museo, acercarlos a ellos a los lugares donde se desarrolla esta actividad arqueológica, sino llevarlo hasta sus cercanías. Y eso lo hicimos sobre todo con ayuda de una serie de acciones, muy fundamentalmente con lo que llamábamos el autobús del descubrimiento. Un instrumento que teníamos, que tenían nuestros socios británicos, que lo habían conseguido con una ayuda anterior, también de fondos europeos y británicos, que era un autobús que se transformaba en una especie de sala de exposiciones. Se abrían una serie de paneles por los lados y eso se abría, se podía proyectar hacia el exterior y el propio interior del autobús se utilizaba como lugar para hacer unas actividades y se proyectaba hacia el exterior montando en una plaza, en el patio, en un colegio, en cualquier lugar, un sitio donde se podía hacer una exposición itinerante. Bien, el trabajo se desarrolló en una serie de fases. Una fase inicial, una vez que preparamos toda la documentación, la entregamos en la Comisión Europea y recibimos el visto bueno, es decir, nuestro proyecto fue financiado con una financiación cercana a los… ligeramente por debajo de esos 200.000 euros que marcan el límite entre los proyectos pequeños y los grandes. Este proyecto tenía un presupuesto total de 320.000 euros, de los cuales 190 y muchos mil eran subvención y el resto era cofinanciación por parte de los tres socios. Bien, una primera fase de contacto con los grupos interesados en cada una de las regiones, en los tres países, sobre todo autoridades educativas, definir una serie de centros y de objetivos del trabajo y de difusión de folletos y otros materiales. Otra segunda fase en la cual nos tuvimos que enfrentar a la tremenda burocracia de los tres países, con grados de complejidad diversa, por supuesto mucho peor en Francia y en España que en el Reino Unido, hubo que tramitar las actualizaciones de los permisos, sobre todo de las actividades públicas. Realmente los que más guerra nos dieron fueron los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos de las ciudades, donde realmente, pues prácticamente, a pesar de que les estábamos ofreciendo una actividad gratuita, abierta al público, pues realmente prácticamente parece que les estábamos haciendo un favor, nos dieron muchísima guerra. Y luego la preparación de los materiales para los talleres que organizamos, porque nosotros, además de la actividad, tenemos una serie de talleres orientados sobre todo al público más joven. Talleres de, qué sé yo, de encendido de fuego con palos, de tiro con propulsor, de fabricación de adornos prehistóricos, de arte rupestre, por ejemplo, haciendo manos en negativo, como esas que vieron anteriormente en la fotografía del proyecto ANPAS. Y finalmente, en septiembre, pues se terminó, en septiembre del primer año, del año 2015, si no me acuerdo mal, se terminó, pues todo el programa general, que se orientaba, en el caso de los talleres escolares, como se decía, al arte rupestre paleolítico, la CEM. ...y otros elementos de adorno, el tiro con propulsor, y en el caso de las jornadas abiertas al público, es decir, las que se hacían fuera de los recintos escolares y estaban abiertas a cualquier persona que pasara por la plaza o el paseo en el cual nos instaláramos, que añadían, bueno, quitábamos, me parece, la cerámica neolítica y añadían el hacer el fuego, que por diversos motivos, pues no parecía muy oportuno para los patios de los colegios. Bien, las actividades se iniciaron, en primer lugar, en Francia, en el mes de junio del año 2016, me parece, una serie de... en un área muy rural, prácticamente recorrimos toda la región de Bretaña con una última parada en una ciudad bastante grande, la ciudad de Rennes, pero la mayor parte del recorrido se hizo por pueblos realmente muy pequeños, algunas aldeas donde, no sé, de 10, 15 habitantes, y fuimos recorriéndolos, montando... Este es el Discovery Bus que les decía, esto, ven ustedes, es la caja de esa especie de gran... de furgoncito, un pequeño camión que se abría y que podíamos proyectar hacia el exterior con esas pantallas y en algún sitio con unos toldos. Aquí ven ustedes otro pequeño pueblo, el pueblo de Quiberón, en Bretaña, con esta especie de muñeco, de disfraz de buceador prehistórico que tenía mucho éxito entre los niños. Incluso organizamos alguna visita programada a excavaciones que estábamos desarrollando en aquel momento. Nuestros colegas de la Universidad de Rennes, en colaboración con nuestro proyecto del Plan Nacional Español, estaban excavando un sitio en la costa de Bretaña, el conchillero de Begerville, y llevamos un grupo de... varios grupos, de hecho, de personas de diversos perfiles, tanto personas que vivían en pueblos cercanos, ya más bien personas de cierta edad, junto con un grupo de escolares, a visitar esa excavación en el momento que se estaban desarrollando. De ahí pasamos al sur de Inglaterra, donde sobre todo estuvimos trabajando en mercados, en días de ferias en pueblos de la región del Salvador de Southampton, y otras ciudades del sur, y Postmuth, y otras ciudades del sur de Inglaterra. Estas que vengan aquí uniformadas son dos chicas del equipo español que se desplazaron tanto a Bretaña como a Francia para, digamos, ir entrenándose y para poder desarrollar la parte española del proyecto. También trabajamos en general en sitios bastante pequeños, salvo en Southampton, fue sobre todo en aldeas o en pequeñas villas donde se desarrolló el trabajo. Y, finalmente, la última fase se desarrolló en España en los meses de septiembre y octubre de ese año. Este es el equipo español formado por los miembros de nuestro equipo y un español que trabajaba para los ingleses, este chico que es un chico catalán que estaba en aquel momento trabajando en el Maritime Archaeology Trust. Y en España realizamos un recorrido por Asturias y por Cantabria. Hicimos una serie de jornadas de puertas abiertas que tuvieron muchísimo éxito. Tuvimos una enorme suerte con el tiempo porque era final de septiembre, principios de octubre, que normalmente suele llover bastante en el norte de España, pero tuvimos unos días excelentes. Por ejemplo, un domingo en Llanes que estaba abarrotado el pueblo de gente, tanto de locales como de turistas, donde en el propio muelle de la localidad, esto que ven ustedes aquí detrás del mar, se hicieron estas actividades. O en Oviedo, donde también estuvimos un fin de semana completo con un tiempo excelente, en un sitio totalmente céntrico, en medio de la ciudad, el audismo de la catedral. Esta carpa que ven ustedes aquí es nuestra y este es el Discovery Bus. Y luego también hicimos una serie de salidas al campo. Estuvimos en algunos centros escolares, tanto de Oviedo como de Gijón y Avilés, pero gran parte de la salida se hicieron a pueblos de la provincia. Algunos realmente muy alejados, como esta localidad de Felechosa, en la montaña central asturiana, donde trajimos no solamente a los niños de este grupo escolar en cuyo patio se desarrolló la actividad, sino que niños de todos los grupos escolares del consejo vinieron con la colaboración del ayuntamiento de ayer, que es el municipio al que pertenece, vinieron hasta aquí. Hay que señalar que en la parte española tuvimos una enorme colaboración por parte de las respectivas consejerías de educación de las dos comunidades autónomas y por parte de los municipios, sobre todo los del ámbito rural. La verdad, me he quejado mucho de los ayuntamientos de las ciudades, el de Oviedo, el de Gijón, el de Santander, pero hay que señalar que los ayuntamientos rurales se portaron muy bien con nosotros. Y en Cantabria, donde no tuvimos tanta buena suerte con el tiempo, también se realizaron una serie de actividades, sobre todo en ámbito escolar, y finalizaron con dos actividades ya más abiertas al público. Por una parte, una exposición y una serie de conferencias en el Museo Arqueológico Provincial, aquí ven ustedes la cartela que lo anuncia, en el cual, por cierto, sale del calendario de Capárceno, que es un objeto que está ahora mismo exponiéndose aquí en Madrid. Sí, hay una gran exposición ahora del Museo Arqueológico Nacional, con motivo del 150 aniversario del museo, en el cual se han traído 150 objetos destacados de toda España, y uno de los objetos que está en esa exposición, que, por cierto, les recomiendo si tienen un rato esta tarde, pues es precisamente este caldero de Capárceno, que es un ejemplo de estas relaciones atlánticas. Es un caldero que probablemente fue fabricado en Irlanda y que apareció en una mina de hierro en Cantabria. Bien, y la última actividad que hicimos en España fue una actividad abierta al público en pleno centro de Santander, en la Plaza Porticada, donde otra vez tuvimos bastante suerte con el tiempo. Y aquí ven ustedes, bueno, ya el último episodio, cuando ya exhaustos después de tantísimo trabajo, tantísima gente, de estar horas y horas ahí en la plaza, recibiendo con mucho gusto a todas las personas que se dedicaban por ahí, pues estábamos celebrando el éxito del proyecto. Bien, en resumen, el proyecto supuso ocho semanas circulando con el Discovery Bus por estas tres regiones, el sur de Inglaterra, Bretaña y el norte de España, Cantabria y Estudias. Se recorrió en 3.001 kilómetros. Visitamos 32 localidades, la mayor parte pueblos, hay cinco o seis ciudades también, pero sobre todo pueblos más bien pequeños. Hicimos 27 jornadas abiertas en lugares centrales de pueblos y ciudades. Visitamos 29 centros de enseñanza, incluyendo tanto escuelas como institutos de enseñanza media. Dimos cuatro conferencias y participaron en torno a 6.280 personas. Esto es un mínimo, realmente puede que se nos haya escapado alguno más y hay alguna persona más, pero es un número bastante importante. No es fácil llegar a tantísima gente con las actividades normales. Las conferencias normales que se dan, incluso en sitios con mucha tradición como Santander, es un formato que está en extinción. Solamente va poca gente y solo va gente con un perfil muy determinado, personas de más de 40 años. O sea, hoy en día no atraes a un chaval de 20 años a una conferencia, o es dificilísimo conseguirlo. Y, finalmente, se consiguió crear una red de seis centros escolares de los tres países para colaborar en futuras actividades educativas. Porque este es un proyecto que se creó con idea de dinamizar socialmente, no solamente de acercar la cultura a estas poblaciones, sino también de crear redes de contacto, de relación entre los vectores culturales, entre los elementos, los grupos de personas interesadas en estas tres regiones para establecer futuras vías de colaboración. Y, de hecho, se esbozaron algunas líneas futuras de trabajo. Por ejemplo, se han hecho una serie de modelos 3D de momentos megalíticos y de elementos de arte prehistórico, con ideas de desarrollar futuros proyectos en este ámbito. Y también se creó esa red, a través de la plataforma eTuning, entre seis escuelas, bueno, hay alguna escuela y algún instituto, o sea, seis centros escolares, de dos de España, uno de Cantabria y uno de Asturias, dos de Bretaña y dos del sur de Inglaterra. Que ellos ya han seguido su camino, por su parte, y han seguido estableciendo una serie de colaboraciones, de intercambios, de actividades educativas en común, a través de plataformas digitales, y también de intercambios de profesores y de alumnos entre los tres países. Y esto, bueno, es básicamente lo que quería contar. Desde luego, pues, como les digo, mi experiencia ha sido tremendamente positiva. El papeleo no es tan terrible, desde luego no es más terrible que el que hay que hacer para obtener una subvención aquí en España. La gente le da un poco miedo a esta cuestión de los proyectos europeos, tanto en este ámbito, digamos, de la cultura y de la ciudadanía, como en el ámbito de la investigación científica, que es el que yo me muevo con más frecuencia. Pero, realmente, es un ámbito en el que se obtienen con muchas ventajas. En el primer lugar, la financiación suele ser mejor, y sobre todo se establece en redes de contacto a gran escala. Y, realmente, el papeleo no suele ser más complicado, ni en lo que se refiere a la tramitación previa, es decir, a la solicitud, ni en lo que se refiere a la tramitación posterior, en cuestiones de cuentas, etcétera. El tema de cuentas es un poco complicado, pero no mucho más que la justificación de una subvención en nuestro país. Y, sobre todo, lo que yo he percibido es quizá una mayor flexibilidad en las instituciones europeas. Nosotros, bueno, el mayor problema que tienen estas ayudas a la hora de justificarlas es que hay que escoger muy bien los socios, porque, al final, el punto más débil es el que arrastra a todos los demás. Si uno de los socios no justifica adecuadamente sus facturas, pues lo pagamos todos. Entonces, el buscarte un socio que no sea fiable y, sobre todo, que no haga y lleve bien las cuentas, puede traer problemas muy serios. En nuestro caso, el que nos salió un poco rana fue el socio francés, y no por culpa de nuestros colaboradores, sino porque ellos estaban integrados en uno de estos mamotretos administrativos a los que son tan aficionados nuestros vecinos franceses, que es el CNRG, el Centre Nacional de la Recherche Antifique, que era quien les tramitaba todo el tema de facturas y, realmente, los volvieron locos a nuestros socios de la Universidad de Rennes. Y, de hecho, hasta última hora, hasta meses después de financiar el proyecto, estábamos teniendo que resolver problemas administrativos derivados de una dudosa gestión de la parte financiera por parte del equipo francés. Pero lo que les quiero decir en este respecto es que yo vi una mayor flexibilidad por parte de las entidades que tienen que fiscalizar sus gastos en la Unión Europea que la que me suelo encontrar en España. O sea, yo la experiencia que tengo en España de justificar proyectos del Plan Nacional y cosas de ese tipo es que van a cazarte. O sea, incluso hay programas actualmente en el Ministerio de Economía y Competitividad, que es el que gestiona ahora mismo el Plan Nacional, ahora llamado estatal, de inversión y ciencia, que están... La fiscalización de los proyectos está subcontratada a una empresa que lleva comisión y que te van a cazar y te van a volver loco por una factura de 7 euros. No estoy exagerando, eso pasa así. Tú puedes tener un proyecto de 200.000 euros y te vuelven loco por un error de cuentas de 7 euros. Eso no lo he visto en el lado europeo. Sobre todo hay un intento de ver que las cosas se hacen bien y si hay algún defecto de forma, alguna chapucía, alguna cosa que no se hizo del todo bien desde el punto de vista administrativo hay una cierta... No voy a decir manganche, pero una cierta flexibilidad. Van un poco más al fondo del asunto de que las cosas se hagan bien, de que no haya desviaciones de fondos, por supuesto, más que a la cuestión formal muy pequeña de... Bueno, es que usted no justificó en este punto y tal y este gastón es dudoso que sea elegible y por qué fue usted en tren en lugar de ir en autostop a no sé dónde. Y bueno, pues esto es lo que le iba a contar. De luego estoy totalmente a su disposición para cualquier pregunta y desde luego les animo a que se presenten y por supuesto, si tienen alguna cosa relacionada con la arqueología les auguro grandes éxitos porque es un tema que se suele vender con mucha facilidad en estas instancias. Pues muchas gracias. Aplausos Gracias. Digamos que era un modelo de buenas prácticas en este programa. O sea, que estamos muy contentos por ello y, desde luego, pues, mire, esto unido a esta amable invitación, pues, nos ha dejado, pues, a los tres socios tremendamente satisfechos. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecer a los trabajadores de la Oficina de Europa Creativa por invitarnos a esta jornada, que es un gusto estar aquí para poder explicar este proyecto, que nos ha encantado. Y, bueno, de hecho, sigue en marcha hasta el marzo del año que viene. Y también a los técnicos del punto de Europa para los Ciudadanos, del punto nacional, porque, si bien no hemos tenido un contacto muy directo, sí es verdad que en la fase de redacción del proyecto, pues, nos ayudaron y nos hicieron una serie de propuestas que fueron muy útiles a la hora de después presentar el proyecto y que se aprobase. Bueno, nosotros vamos… Se nos ha pedido, principalmente, que hagamos una presentación eminentemente práctica del proyecto, de cómo ha sido la génesis de este proyecto, cómo ha sido el desarrollo y cuáles son los resultados y las actividades que estamos haciendo. Entonces, hemos vertebrado nuestra presentación en una… En primer lugar, siempre nos gusta hacer una pequeña contextualización. Vamos a hablar de la génesis del proyecto, el desarrollo después del proyecto, una serie de aspectos prácticos, que lo comentará mi compañero Jaime, que es agente de empleo y desarrollo local en la Mancomunidad, y que es una persona que ya desde el año 2009 viene trabajando en la Mancomunidad en diversos proyectos europeos. La Mancomunidad lleva desde el año 2006 con proyectos de diversos tipos, que ahora haré un repaso rápido. Y después hablaremos de una serie de conclusiones. En primer lugar, en el tema de la contextualización, por ponernos un poquito en el mapa, la Mancomunidad Serra de San Pedro. La Mancomunidad Serra de San Pedro es justo el cuerno de Extremadura que entra en Portugal. Por tanto, somos una comarca fronteriza al máximo, eminentemente fronteriza, y somos una de esas comarcas que están tremendamente afectadas por el despoblamiento. De hecho, vivimos en una de las fronteras más pobres de Europa y, como pueden ver ahí, tenemos una densidad de población que está muy por debajo de los estándares que marca la Unión Europea para determinados niveles de desarrollo. Es un hándicap que tenemos, por lo que estamos obligados cada día más a cooperar, ya no solo en el ámbito de los distintos municipios, que, como pueden ver, algunos son muy pequeñitos, como es el caso de Carvajos, que tiene 223 habitantes. Y, por tanto, en el caso nuestro, la cooperación no es una opción, sino que es una obligación. Tenemos que cooperar para la prestación de servicios y para toda una serie de proyectos. Entonces, como digo, la cooperación entre nosotros es obligatoria, pero también buscar la cooperación fuera para encontrar soluciones que nos urgen a la hora de luchar contra este problema inmenso que tenemos encima, que es el problema del despoblamiento en el mundo rural. La Mancomunidad Sierra de San Pedro es una de las mancomunidades integrales de Extremadura. Como digo, en sí mismo la mancomunidad se puede considerar un proyecto integral de desarrollo. Nosotros tenemos como leitmotiv el valor de sumar. Ahora, actualmente, la mancomunidad ofrece a los municipios, a esos municipios que han visto, un total de 12 servicios, que van desde la recogida de basura a la dinamización cultural, agentes de empleo y desarrollo local… …todo lo que tiene que ver con urbanismo, ciudades saludables, medioambiente… …prácticamente, sobre todo en los municipios de menor tamaño, no tanto en los más grandes, pero en los municipios de menor tamaño, prestamos el abanico de servicios públicos que se requieren en un municipio. Esto, esta diversidad de fines que tiene la mancomunidad, sí ha supuesto una ventaja a la hora de presentarnos a proyectos europeos, porque tenemos profesionales y temáticas muy diversas que nos permiten trabajar en una multiplicidad muy grande de proyectos y con temáticas, como digo, muy diversas. El primer proyecto que tuvimos fue en el año 2006, un proyecto de la iniciativa Sócrates, Grumbi. Este fue el que inició todo en el año 2006, que era un proyecto que tuvimos con varios socios europeos para la creación de iniciativas empresariales en el ámbito de lo social, con colectivos en riesgo de exclusión social, que entre una de las cosas que se hizo, que lo encabezó la mancomunidad, terminó con una guía pequeña, una pequeña guía para la creación de microempresas en este ámbito. Más tarde tuvimos otro Sócrates, en el que ya participó Jaime, que también fue un proyecto que nos fue muy interesante, porque se trataba principalmente de conocer experiencias y buenas prácticas en la creación de empresas en zonas rurales, en zonas de baja población. Estuvimos con bastantes socios, estuvimos en Sicilia, estuvimos en Córcega, y, como digo, fue un proyecto que nos gustó mucho, porque conocimos muchas experiencias de pequeñas empresas que se están creando en las zonas rurales, que después este tipo de experiencias las procuramos llevar a nuestra zona. Hace el año pasado terminamos también un proyecto en un ámbito en el que no habíamos trabajado. La mancomunidad tiene entre sus fines la coordinación de protección civil de los municipios que conforman la mancomunidad, pero es verdad que era un proyecto en el que, en principio, veíamos bastantes dificultades, porque no es un ámbito en el que nos movamos bien, pero es verdad que el proyecto fue magnífico, resultó de maravilla. Todas las agentes del territorio implicadas en protección civil, tanto las fuerzas de seguridad del Estado, como los voluntarios de protección civil, como policía local, como todo el mundo, se implicó muchísimo, y ha sido un proyecto muy bonito, que además nos ha permitido, junto con las redes de los otros proyectos, que seguimos manteniendo contacto en este proyecto, si nos ha permitido constituir, a lo largo de los dos años y medio que se llevó al proyecto, si nos ha permitido constituir una red estable de socios europeos, de una red estable de socios, de doce socios, que nos están permitiendo candidatar a otra serie de proyectos. Y, por último, ahora, en esta breve contextualización, estamos metidos en un proyecto Interred España-Portugal de economía verde y circular, que se ha puesto en marcha hace poquitos meses y que nos va a permitir trabajar en un tema que estamos muy interesados, que es el tema de la gestión de residuos y todo lo que tiene que ver con la selección de residuos con nuestros vecinos portugueses, con los que tenemos una relación, además, tremendamente estrecha. Bueno, en cuanto al tema de la génesis del proyecto, poner aquí tres puntos importantes. Como he dicho, lo importante, y mi compañero también lo ha comentado, es la constitución y mantenimiento de una red de socios. Esto se hace con tiempo, conociendo a la gente, comiendo con ellos, tomando de vez en cuando alguna copilla y ese tipo de cosas, es como se constituye una red. Y nosotros, la verdad es que, gracias a estos proyectos, tenemos del orden de doce socios, doce, quince socios, con los que tenemos, además, contacto asiduo, nos mantenemos contacto incluso cuando no tenemos proyectos y siempre estamos a la búsqueda de nuevas oportunidades. De terminar la temática en los ámbitos de interés directamente relacionados con las áreas de trabajo prioritarios de la entidad, nosotros procuramos buscar proyectos que encajan dentro de lo que nosotros consideramos que son nuestras prioridades. Desarrollo local, todo lo que tiene que ver con desarrollo local, dinamización social y económica del mundo rural, sostenibilidad, despoblamiento y servicios sociales. Son las temáticas en las que procuramos buscar de distintas iniciativas. Hayan visto desde Sócrates, pasando por Ciudadanos, pasando por Interred, de todas las iniciativas en las que podemos meternos. Buscar la línea del programa adecuado para este caso. Normalmente estamos también en contacto con los socios que nos informan «Oye, ¿interesan este proyecto?». «Mira, no nos interesa porque esta temática no nos interesa ahora mismo». «O ahora mismo no podemos». «O esto sí nos interesa y sí nos metemos». En el caso del proyecto en concreto, del proyecto Epicuro, en cuanto a la génesis del proyecto, nosotros hemos trabajado con un concepto, básicamente mano a mano con el socio italiano, que es con el que más contacto tenemos, con el municipio de Vicenza, que es el concepto de la resiliencia, que es un concepto que ya en Europa está bastante avanzado, pero que aquí en España todavía es un concepto que nos suena un poquito lejano. Como digo, ahí está la definición, residencia, la habilidad de un individuo, una casa, una comunidad, un país o una región de resistir, adaptarse y rápidamente recuperarse de situaciones de estrés y crisis. Y en el caso nuestro, en el momento en el que nos pusimos a formular el proyecto con el socio italiano, nos pareció tremendamente interesante, porque esta capacidad de adaptación y de recuperarse es una de las capacidades que nosotros queremos trabajar intensamente en nuestras zonas rurales, que están sometidas a un nivel ahora mismo de problemas en cuanto al despoblamiento, a la gestión del medioambiente, al cambio climático, que nos está afectando terriblemente. Creíamos que este concepto era muy interesante. Tengo aquí un vídeo, no lo voy a poner, porque yo creo que lo suyo es que vayamos avanzando en el tema del proyecto. Hay muchos vídeos sobre resiliencia que pueden buscar ustedes en YouTube. Este en concreto, que pueden ver, si ponen Naciones Unidas, resiliencia, es un breve vídeo en dos o tres minutos, en el que se les muestra cómo Naciones Unidas está trabajando ya también con el concepto de la resiliencia ante los graves retos que se plantean a nivel global, especialmente con el tema del cambio climático, pero también con otros temas. Bueno, en cuanto a la definición de la idea del proyecto, nosotros, una vez que ya trabajamos este concepto de resiliencia, informado por el socio italiano, lo primero que hicimos fue sintetizar la idea del proyecto. La idea del proyecto, básicamente, es lo que ven ustedes aquí. Es una asociación de ciudades y pueblos que trabajen en conjunto en el tema de la resiliencia, sobre todo con la implicación ciudadana, es decir, implicando a la ciudadanía en todo lo que tiene que ver con aquellas iniciativas que contribuyan a amortiguar y adaptarse a los problemas que cada uno tenemos. Y en eso coincidimos todos, que los problemas eran muy distintos. No es el mismo los problemas que tiene Vicenza, que es una ciudad grandecita, económicamente muy bien, que tiene problemas, por ejemplo, de inundaciones, que los problemas que tenemos nosotros, que son más problemas relativos al medioambiente, al cambio climático y al despoblamiento. Pero que juntos sí entendimos, y en el proyecto lo hemos visto, y a lo largo de las reuniones, el desarrollo del proyecto que llevamos, que podemos aprender mucho los unos de los otros y que hay iniciativas que se llevan a cabo por un socio que nos pueden servir perfectamente a nosotros, incluso en una temática distinta. Por lo tanto, lo primero que, como digo, fue sintetizar el proyecto en una especie de pequeño resumen, que después la verdad es que se lleva prácticamente íntegro al formulario de candidatura. Y este pequeño resumen, en el que básicamente poníamos estos cuatro puntos, que eran fundamentales, porque creo que son cuatro puntos fundamentales a la hora después de candidatar y que valoren el proyecto, que es crear una red de trabajo temática y transversal, que sea temática y transversal, una perspectiva a largo periodo. Esto es lo de la perspectiva a largo periodo, y esto sí que es importante porque algunas veces a la hora de elaborar los proyectos no lo tenemos, y esto sí se valora mucho, es decir, que la red en el proyecto veamos cómo va a ser en el futuro, una vez que ya no haya proyectos, que se continúen los contactos y se continúen las iniciativas. Una cooperación sostenible en el tiempo, lo mismo, va en la misma idea, y el intercambio de buenas prácticas. Bueno, el intercambio de buenas prácticas es una cuestión común a todo este tipo de proyectos. Por lo tanto, este fue el resumen. A partir de ahí, de la mano de nuestro socio italiano, con el que, como digo, ya llevamos mucho tiempo trabajando, hicimos los primeros contactos. Vimos, en total hicimos, no sé, del orden de unos 16 contactos más o menos, al final quedaron 10 socios en el proyecto y desde el primer momento vimos que teníamos necesidad de incorporar países del este, que en casi todos los proyectos estamos procurando incorporarlos, bueno, por las razones que son obvias, y también hicimos algún que otro descarte por cuestiones coyunturales. Por ejemplo, tenemos un socio griego con el que estamos trabajando y otro chipriota, pero en este caso, por circunstancias estructurales del país, no entraron. Hicimos la búsqueda de adhesiones, a través de una carta que se manda con ese resumen del proyecto que ustedes han visto a nuestros socios, a nuestra red de socios y a algún otro país que incorporamos. A partir de ahí, aquellos países que están interesados, en primer lugar, antes que esta ficha, digamos que es la ficha de socios, nos mandan una pequeña, una breve información de la entidad, en la mayoría de los casos ya lo tenemos, porque, como digo, es una red con la que venimos trabajando muy a menudo, pero nos mandan una pequeña para que sepamos qué es cada entidad, cómo está constituida, las características fundamentales, quién es el representante legal y todo lo demás. Y una vez que ya vemos el interés, ya tenemos esa información, la recogida de la ficha de datos de la entidad que va a participar. Y después, en el caso de los datos bancarios, que son fundamentales, porque en este proyecto, que es una cosa que no he dicho, nosotros somos jefes de fila, con lo cual somos los encargados de la gestión del presupuesto, de pagarle a los socios cuando se van haciendo los ingresos y demás. Por lo tanto, esta ficha también se solicitó. A partir de ahí, una vez que ya teníamos hechos los contactos, ya sabíamos los socios interesados, teníamos formulado el proyecto con el borrador del formulario, que lo tienen más abajo, ahora, de todas formas, les voy a hacer un breve repaso por el formulario. Hicimos algo que esto, la verdad es que nosotros no lo habíamos hecho en algunos proyectos, pero a partir de ahora lo vamos a hacer siempre, porque además fue a recomendación del socio italiano, que es verdad que tiene más experiencia, bastante más experiencia que nosotros en esto, y nos indicaron claramente que hiciésemos una consulta, en este caso con la Agencia Nacional, con el punto de Europa para los Ciudadanos, que además la consulta la tenemos aquí, nos respondieron rápidamente y con una diligencia total, y nos marcaron en el formulario cuáles eran los puntos que ellos consideraban que eran débiles, en qué puntos nosotros debíamos incidir, y en una cosa muy importante, que aunque parezca una obviedad, debemos tenerla en cuenta, y es que este formulario lo va a repasar otra persona que no eres la que lo está haciendo. Entonces, debes de procurar, cuando lo desarrollas, cuando lo redactas, ponerte en el lugar del otro. Es muy importante. Esto es, yo creo que, importantísimo. Ponerte en el lugar del otro, ¿qué quieres decir? Cuando tú te leas el formulario, digas, pues yo creo que esto otra persona lo va a entender, no solo lo voy a entender yo. Por tanto, tampoco no se trata de andarse por las nubes ni nada por el estilo, sino una cosa que sea sencilla y concreta. ¿Vale? A lo que nosotros llamamos la gestión de los objetivos en las reuniones y en los mitis internacionales, que ya llevamos unos pocos, y que él ya sabe cómo son el tema de los objetivos. Podemos poner objetivos muy ambiciosos, pero que lo suyo es poner objetivos que sean cumplidos, y después, a partir de ahí, ya vemos cómo va funcionando la red. Después, hicimos la solicitud del proyecto, que es la que tienen aquí, en inglés. El inglés es un problema para nosotros, estamos en una zona rural. Es verdad que, tanto Jaime como yo, hemos procurado ponernos las pilas lo máximo posible en estos últimos años, pero también animo a las zonas rurales, que sí es verdad que es un problema, a que todos contamos con un instituto o con estudiantes que están dispuestos, y nosotros tenemos la experiencia, tenemos experiencia de todo en esto, que están dispuestos a participar en el proyecto. Estos proyectos permiten invitaciones, es decir, nosotros podemos invitar a personas participantes que se impliquen, y un profesor de instituto en este proyecto, que además debe de implicar a la sociedad civil, pues puede perfectamente ayudarte, implicarse en el proyecto, lo ha hecho, y ayudarnos con el tema del idioma cuando el idioma supone un problema, porque en la práctica, en 2006, todavía quedaban proyectos en los que se utilizaba el francés, alguno, había, pero ahora mismo, en la actualidad, el inglés es la lengua vehicular en todas las reuniones, incluso con los socios italianos, que incluso nos entendemos, pero que al final todo el mundo termina hablando en inglés, porque es muchísimo más sencillo y nos aclaramos todo el mundo. Por lo tanto, este, como digo, es el formulario de solicitud, que ya lo ha explicado el compañero del punto nacional, que es un formulario, como pueden ver, muy sencillo, o sea, no tiene prácticamente nada, eso sí es verdad, que con respecto a otro formulario, por ejemplo, el de la iniciativa Sócrates, se ha simplificado mucho el formulario, es bastante sencillo. El siguiente paso fue que, afortunadamente, como ven, pues no lo resolvieron, no lo resolvieron a favor el proyecto y automáticamente, pues ya nos pusimos en contacto con todos los socios que habían participado, que estaban dentro del proyecto, para que nos hiciesen una carta de compromiso, que eso también se ha hablado aquí, con los compromisos que tiene cada uno de los socios, especialmente financieros, pero también con otra serie de compromisos, que es esta carta que está aquí, y que firmaron cada uno de los socios. Bueno, en cuanto a las principales características del proyecto, ya en cuanto tiene que ver al desarrollo de este proyecto, en concreto de Picuro, de esta red de municipios y de territorios europeos por la resiliencia, lo que queríamos, en un primer lugar, es hacer una tabla de comparación entre municipios y territorios europeos, especialmente entre técnicos de la Administración local. O sea, nosotros hemos trabajado sobre todo en el ámbito de la Administración local. Técnicos de nivel intermedio, han estado técnicos a nivel de gerencias, jefes de servicio, este tipo de cosas, han estado también técnicos que tienen que ver más con la implicación a la hora de hacer actividades de cara a la ciudadanía, y han estado también representantes políticos, que yo creo que es fundamental en estos proyectos es implicarlos. Es importante, nos han acompañado alcalde, meterles en este tipo de proyectos es muy importante, porque, aparte de que salen fuera, ven otra serie de experiencias, valoran otras cuestiones y en marcos tan reducidos como los nuestros, que son marcos rurales, pues siempre este salir fuera y conocer otras experiencias es algo muy positivo, como después veremos. Intercambio de buenas prácticas, elaboración de estrategias comunes, en el tema de la resiliencia, en el tema de la implicación ciudadana en todos estos procesos de adaptación a los cambios, identificación y trabajo con actores llave, identificar en cada población, que eso lo tenemos bastante hecho y los grupos de acción local también en eso saben bastante, identificar cuáles son en cada población los actores llave que nos pueden ayudar en este proceso de introducción de la resiliencia y de la necesidad de adaptarse, formación, que también hay socios que han hecho formación en este sentido, acciones locales de implicación de los ciudadanos, por un lado teníamos las reuniones internacionales de intercambio de buenas prácticas, de conocimiento de lo que está haciendo cada uno y después cada socio, incluido nosotros, han hecho una serie de acciones locales con la ciudadanía, cada uno de los socios, que después, en la reunión que hemos mantenido en Vicenza hace tres meses nos hemos dado cuenta de que, a pesar de que todos partíamos de situaciones distintas, hemos hecho casi todos acciones muy similares, incluso con problemáticas que son muy diversas. La creación de un referente local de resiliencia, que en nuestro caso, desgraciadamente, no ha podido venir, pero nosotros tenemos una persona que es la técnica de la red de ciudades saludables y sostenibles, que es una red que está en Extremadura, que es una red que trabaja por la concienciación medioambiental y trabaja por todo lo que tiene que ver con hábitos de vida saludables, que es la persona que se va a encargar a partir de ahora de todo lo que tiene que ver con resiliencia en nuestra comarca. Y, por último, un pacto de colaboración post-proyecto, que es un pacto que se va a redactar con todas las experiencias acumuladas en el programa y que procuraremos firmarlo en el acto final del cierre del proyecto, que lo haremos en Cáceres en el mes de marzo, que después ya les diré que están todos invitados. Y, como digo, el proyecto tiene, digamos, dos patas, dos pilares, que son, por un lado, las reuniones, los meetings, las reuniones internacionales, que hemos desarrollado, vamos a desarrollar seis, ya se han hecho cinco, una en Croacia, otra en Polonia, en Letonia, en Alemania, en Italia, que es la última que se ha celebrado, y una sexta en España, que será en Cáceres, que el evento final está previsto para el 13 de marzo del 2018. El evento en el que procuraremos poner en común todas las iniciativas y todas las experiencias acumuladas en el proyecto. Invitaremos también a profesionales de diversos ámbitos que ahora mismo están trabajando en la temática de la resiliencia y procuraremos hacer un acto de firma de este documento post-proyecto, que será un compromiso de ciudades y territorios por la resiliencia. Y, por otro lado, como digo, el otro pilar son los eventos locales que cada uno de los socios hemos hecho en nuestros territorios, todos en contacto y hemos mantenido contacto con todos, hemos visto lo que ha ido haciendo cada uno, que han sido talleres, diversos, conferencias, campañas ciudadanas, información, formación. Lógicamente, nuestras acciones son pequeñitas al lado, el socio alemán es la ciudad de Bonn, y hemos estado trabajando mano a mano con la ciudad de Bonn. Lógicamente, no podemos pretender hacer las acciones que ha hecho la ciudad de Bonn, pero sí aprender y llevarlos a pequeña escala y siempre manejando, como digo, la escala. Ahora, mi compañero Jaime les va a comentar un poco sobre todo los aspectos prácticos de las reuniones y el demás. Bueno, sí, en primer lugar, yo también quería agradecer un poco a la organización que haya contado con nuestra entidad para exponer nuestra experiencia, a la vez también felicitarlo por la organización de las propias jornadas, que yo creo que están siendo un éxito y están siendo tremendamente prácticas. Si me permiten un pequeño paréntesis, una pequeña reflexión antes de comentar un poco la operativa del desarrollo de este tipo de proyectos y demás, sí que me gustaría comentar que, bueno, el título de estas jornadas son oportunidades para el medio rural. Nosotros, yo creo que tanto Manolo como yo estamos de acuerdo que para Mancomunidad Sierra San Pedro sí que ha sido este tipo de proyectos una oportunidad para nuestro territorio, ya no solo para la entidad, sino sí para nuestro territorio, por multitud de efectos positivos que ellos han conllevado. Quería hacer esta pequeña reflexión siempre a raíz de una pequeña diapositiva que puso el compañero anterior, Miguel, si no me equivoco, se llamaba Miguel, en el cual hablaba de por qué participar en este tipo de proyectos. La verdad que quería hacer esa reflexión porque nos hemos visto reflejados de la experiencia que llevamos desde 2006 con este tipo de proyectos en todos esos aspectos. La entidad ha adquirido mucha visibilidad a raíz de estos proyectos, ha tenido multitud de efectos positivos en los diversos sectores de la población a los que se dirigía cada uno de ellos con sus diversos objetivos. Algo muy importante que yo considero muy importante es la capacitación del personal técnico de este tipo de entidades a raíz de participar en este tipo de proyectos que eso es fundamental. Es fundamental porque yo creo que todos los que estamos aquí, ya sean de grupos de acción local, mancomunidades, ayuntamientos y demás, que trabajamos en el medio rural, contamos con recursos tanto humanos como financieros muy escasos en la mayoría de los casos. Esto nos conlleva a que nos abra una cosa muy importante a parte de la mente que es la perspectiva. El trabajar día a día con las dificultades que trabajamos y demás a veces nos meten una pequeña burbuja que nos hace perder esa perspectiva. Este tipo de proyectos no lo abre y eso redunda positivamente en el trabajo diario que luego podemos desarrollar en los diversos servicios en este caso que conlleva la mancomunidad. Cerrando este pequeño paréntesis me voy a centrar un poco en la operativa de las reuniones. Como bien ha dicho Manolo el proyecto Epicuro se basa en una serie de eventos, talleres, actividades locales que cada socio tiene que desarrollar en su territorio y por otra parte hay en concreto en este caso son seis encuentros transnacionales que se realizan. Todos ellos sí que llevan a veces un poco complejo el poner de acuerdos a nivel de horarios, de viajes, de todo tipo de logística que eso conlleva todas estas cuestiones. Es un poco complejo por eso se requiere siempre hacerlo con bastante antelación. la preparación de cada tipo de reuniones hay que hacerla con bastante antelación. Se expone siempre una agenda donde hay que establecer las actividades, los objetivos y los resultados que eso. Manolo lo ha comentado antes es bueno siempre establecer objetivos muy concretos a la vez en perdernos en muchos objetivos o querer abarcar mucho puede hacernos perder la perspectiva. por eso tenemos que contar que estamos contando a lo mejor con proyectos de ocho, de diez, de seis socios cada uno de su país, cada uno de una entidad distinta, de un territorio distinto con una serie de características diferentes que todo eso poner en común aquella cosa muy concreta. Luego, el modelo un poco de presentación hay que establecer una serie de equilibrios por lo que yo iba. Entre hay que establecer las presentaciones que hay que hacer en esta serie de eventos transnacionales solemos aprovechar para que cada socio exponga todas esas actividades locales que está exponiendo ahí lo que se produce es ese intercambio de buenas prácticas donde sí que se pueden adquirir maneras de trabajar y formas de actuar que es lo que hablaba antes de que nos abre un poco la perspectiva y luego lo que hay que establecer es también la serie de objetivos a seguir los resultados que conlleva todo ello. Luego en este tipo de proyectos ya lo comentaba el compañero antes sí que a la hora de la justificación no son justificaciones tan exhaustivas a lo mejor a nivel económico pero sí que son justificaciones que hay que demostrar que los eventos se realizan por eso sí que hay que tener mucha precaución en cuanto al tema de partes de firma intentar realizar fotografías y tal cual pero bueno yo creo que todos los que estamos aquí más o menos estamos acostumbrados a todo este tipo de proceso. Por último aquí exponemos un poquito los eventos locales nosotros que llevamos desarrollados a través del proyecto Epicuro que hemos desarrollado a nivel local y hemos tocado colectivos como son el de los colegios intentando hacer jornadas técnicas en este caso sobre el castaño de que pudieran ser nuevos cultivos en la zona y demás han sido jornadas técnicas y bueno a través de que sí que esto mi compañera Nuria sí que lo habría podido exponer mejor es la que está coordinando todo este tipo de actividades la especialista en la temática todavía quedan muchas más actividades de aquí a marzo que se desarrolle el evento local para seguir incidiendo en ella. En cuanto a la gestión del presupuesto yo creo que ya lo han comentado aquí este proyecto es muy sencillito es un proyecto de más pequeño no es un proyecto grande y básicamente lo que se trata sobre todo de los socios y nosotros también como jefes de fila es controlar pues que van las personas que están indicadas en cada una de las reuniones es decir si nosotros tenemos marcado que en una reunión tienen que ir tres personas de nuestra entidad tienen que ir las tres personas a atar bien los costes es verdad que en este proyecto sobre todo para las zonas rurales hay un problema y es que a nosotros nos cuesta por ejemplo mucho más dinero los costes son mucho más elevados desplazarnos por ejemplo a Vecienza que lo que le cuesta de Vecienza desplazarse por ejemplo a Bon porque nosotros tenemos que venir primero hasta Madrid o hasta Sevilla y eso ya supone unos costes añadidos pero bueno esto hay que explicarlo bien a las entidades y explicarles cuáles son las ventajas que tienen los proyectos y que algo de dinero pues siempre siempre hay que hay que aportar pero vamos como pueden ver yo les voy a abrir es un en el caso de gestión del presupuesto no asustará para nada este proyecto se lleva con una hoja de cálculo prácticamente sin ningún tipo de problema con un presupuesto general por socio con la distribución por cada uno de los socios que ya estaba aprobada con el abono del anticipo de un 40% que se nos anticipó y después con los controles de los costes por cada uno de los ítems que tenemos por si son viajes si son alojamientos en el caso en el caso del proyecto epicuro lo que se hace es que cada socio abona los gastos de estancia de los socios que van a su zona es decir si nosotros vamos a Vicenza es el ayuntamiento de Vicenza quien asume los costes con cargo al proyecto con lo cual eso también facilita mucho las cosas porque cada socio se encarga en la reunión donde se hace de hacerse cargo de los costes en cuanto al tema de la gestión de la red esta parte si es interesante porque no vamos a mentir supone trabajo y supone un trabajo importante nuestra bandeja de entrada de correo electrónico ha pasado a ser una bandeja que era en español 100% a ser una bandeja que ya en inglés y en algunos casos en otros idiomas y con una multiplicación importante de correos electrónicos pues principalmente es a través del correo electrónico que han visto ustedes antes una dirección de correo electrónico que hemos generado que es para la gestión del grupo y todo se hace o a través de Skype o a través de correo electrónico y esto supone trabajo trabajo es trabajo es indudable lo que pasa que consideramos que a nosotros ese trabajo que en este caso lo expreso aquí como bandeja de entrada pues nos supone unas enormes ventajas como la constitución de esta red con la que ya llevamos mucho tiempo trabajando para concluir ya para cerrar yo creo que ya Jaime además lo ha comentado nosotros desde 2006 venimos viendo que si bien en la administración local con los problemas que hemos tenido últimamente de recortes y todo lo demás es muy difícil premiar al personal y trabajar con el personal a nivel por ejemplo retributivo si es verdad que este tipo de proyectos nos han permitido formar a los técnicos darles unas perspectivas nuevas darle una apertura de mente saber que no todas las cosas las hacemos mal de hecho en muchos proyectos nos hemos quedado sorprendidos de que hacemos las cosas bastante bien y eso a uno le congratula y sirve también para el reciclaje y desde luego es una oportunidad grande como digo es un trabajo que está muy recompensado porque nos da perspectiva y nos permite abrir las mentes salud bueno y para cerrarle lo que les digo están todos invitados en marzo haremos el evento en Cáceres enviaremos invitación desde la Mancomunidad y contaremos posiblemente con la colaboración de la Diputación Provincial de Cáceres y se enviarán para el evento que se va a celebrar en la ciudad de Cáceres en el Complejo Cultural de San Francisco gracias